El conmovedor y desgarrador mensaje del príncipe Harry en el último adiós a su amada abuela la reina Isabel II. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. El Reino Unido continúa de luto y con los homenajes planeados para despedir a la reina Isabel II tras su fallecimiento el pasado 8 de septiembre. Aunque se trata de la pérdida de una figura importante no sólo para el país sino para el mundo entero, sus familiares más cercanos lloran la muerte de un ser querido y muy especial. Con el corazón destrozado por esta irreparable pérdida, el príncipe Harry emitió un comunicado para expresar su despedida a su abuela, un mensaje lleno de agradecimiento y promesas en honor a la monarca que estuvo en el trono por 70 años. Declaración del príncipe Harry duque de Sosex. Al celebrar la vida de mi abuela, su majestad, la reina y al llorar su pérdida, todos recordamos la brújula que fue para tantos en su compromiso con el servicio y el deber. Inicia el mensaje el hermano del príncipe William en el sitio archwell.com. Fue admirada y respetada en todo el mundo. Su gracia y dignidad inquebrantables se mantuvieron fieles a lo largo de su vida y ahora lo hace su legado eterno. Hagamos eco de las palabras que pronunció tras el fallecimiento de su esposo el príncipe Felipe. Palabras que ahora pueden brindarnos consuelo a todos nosotros. La vida, por supuesto, consiste en despedidas finales, así como en primeros encuentros. Agregó recordando uno de los más grandes consejos que escuchó de ella en los últimos meses. Harry dejó a un lado la formalidad para hablar desde el corazón y sobre su familia, junto a su esposa Megan Marco. Abuelita, si bien esta despedida final nos trae una gran tristeza, estaré eternamente agradecido por todos nuestros primeros encuentros, desde mis primeros recuerdos de la infancia contigo hasta conocerte por primera vez como mi comandante en jefe, hasta el primer momento en que conociste a mi querida esposa y abrazaste a tus amados bisnietos. Y continúo, aprecio estos momentos que compartimos y los muchos otros momentos especiales en el medio. Ya se te echa mucho de menos, no solo por nosotros, sino todo el mundo. Y en lo que respecta a las primeras reuniones, ahora honramos a mi padre en su nuevo papel como rey Carlos III. Aunque Harry y Megan decidieron tomar un paso atrás en sus deberes con la realeza británica, la unión familiar es una historia diferente. Desde hace más de una semana, el hijo de la fallecida princesa Diana y su esposa están de visita en Europa, un viaje que coincidió con la despedida de la reina, luego de que el rey declarara el luto por el país por 10 días. Harry decidió quedarse en su natal Londres para los servicios funerarios y después volver a su vida en California, Estados Unidos. Los duques de Sussex han hecho acto de presencia junto a los ahora príncipes de Gales, un encuentro con el público que a muchos tomó por sorpresa y que se resume en la educación de la que hoy Harry está agradecido con su abuela. Gracias por su compromiso de servicio, gracias por tus buenos consejos, gracias por tu sonrisa contagiosa, anotó en su mensaje de despedida. Y al igual que su sobrino de cuatro años, el príncipe Luis, encuentra confort en un lindo pensamiento. Nosotros también sonreímos al saber que tú y el abuelo están reunidos ahora y ambos están juntos en paz. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros vídeos, gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.